... Se lo puedes dar para que te lo firme No, no, no Los que no están enganchados porque viene un cabrón y se los cortó con el cuter Parece la clase de modelo vivo Bueno, voy a ver una foto todos juntos la clase Vamos, una foto todos juntos con el profe si, si a muchos deseos un poquito mas vamos a ver